Hola para todas las personitas que no me conocen, mi nombre es Andrea Narváez y soy su presentadora del día de hoy. Si estás viendo este vídeo y no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo, prometo darle un like a tu comentario. Recuerda activar la campanita, así sabrás cuando subimos un nuevo vídeo. No olvides seguirme en Instagram y en TikTok, los links te los dejaré en la cajita de descripción. Espero que disfrutes mucho este vídeo, los quiero mucho y nos veremos en una próxima ocasión. Comenzamos con los saludos. Miguel Valdivieso, Miguel Prisciliano, Jefferson Javier, Juan Francisco Salas, Cintia Johandra, Elisa Alessandra, mi gente el resto de saludos al final del vídeo. Dejaría el fútbol para siempre, el escándalo que está metido Zlatan Ibrahimovic con la FIFA. Sería la camiseta más fea de los últimos tiempos. Se filtra el nuevo diseño que usaría el FC Barcelona para la próxima temporada. Clasificó sin problema, el Real Madrid se mete a semifinales de Champions League. Rompieron el maleficio en Champions League. El Manchester City clasifica a semifinales. El grupo G podría quedarse sin un equipo menos. El golero de Unión La Calera está en problemas con la Comebol. Volvió el matagigantes de Copa Libertadores. Independiente vence a Gremio y se mete a fase de grupos. Volvió el goleador pero con Atlético Nacional. Jonathan Alves marcó un tanto en la clasificación de Alberto Laga a la fase de grupos de Copa Libertadores. Confirmadas las fechas de Copa Libertadores tras la clasificación de Santos. Barcelona ya sabe el día y la hora de cada encuentro de la fase de grupos. Este año si se jugará la Copa Ecuador. Francisco Vegas confirmó esta noticia. Excelentes noticias para Barcelona. Toda la hinchada amarilla celebra el regreso de uno de sus titulares. Será técnico de un grande de Perú. Rubén Darío en Suba dirigirá en el vecino país. Marcó un nuevo gol para el Cruz Azul. Brian Angulo pasa su mejor racha con el cuadro cementero. Quedó eliminado de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El león de Ángel Mena se despidió de este torneo. Con esta noticia, Barcelona ganará a Boca Juniors. El cuadro ceneice y su peor suceso que tendrá ante los amarillos en Copa Libertadores. Dejaría el fútbol para siempre. El escándalo que está metido Zlatan Ibrahimovic con la FIFA. El sueco se enfrenta a una dura sanción por parte de la FIFA por violar las reglas éticas de este organismo al ser propietario de una compañía de apuestas deportivas con sede en Malta. En caso de ser declarado culpable, podría ser castigado con una multa cuantiosa e incluso con una suspensión. Las normas de la FIFA y la UEFA dejan claro que no está permitido participar en las competiciones que organizan si se tiene intereses económicos en empresas de apuestas. Y de incumplir, la FIFA lo dejaría suspendido por 3 años de jugar al fútbol. Lo que llevaría a que el sueco se despida para siempre de este deporte. Consecuencia a sus 38 años. Otra variante que lo limitaría a colgar sus botines. Sería la camiseta más fea de los últimos tiempos. Se filtra el nuevo diseño que usaría el FC Barcelona para la próxima temporada. Pese a que aún falta para que se termine la presente temporada en la Liga Española, varios medios deportivos de Cataluña han revelado el nuevo diseño que tendría la indumentaria a venirse en este próximo verano. Donde la camiseta consta de varias franjas con los colores del club y con un estilo ochentero. Lo cual ha sido catalogada como la peor de estos últimos tiempos. La sede será Roma y tendrá el 25% de aforo del público. La UEFA confirmó el regreso de la Eurocopa 2021. A lo cual el partido de apertura de la Eurocopa entre Italia y Turquía este 11 de junio queda por lo tanto confirmado en Roma. Donde la publicación menciona lo siguiente. La UEFA ha recibido hoy la confirmación de que se garantiza que el estadio olímpico de Roma tendrá al menos un 25% de capacidad para los partidos de este verano. Clasificó sin problema, el Real Madrid se mete a semifinales de Champions League. El cuadro merengue aguantó este miércoles en Anfield clasificándose para semifinales de la Liga de Campeones. Pese a no poder pasar del empate 0x0 con el Liverpool en la vuelta de cuartos del torneo continental. El equipo blanco hizo buena su renta de la ida que impuso 3x1 al equipo inglés en Madrid. Para así pasar a la siguiente fase donde le espera el Chelsea que eliminó el martes al Porto. Rompieron el maleficio en Champions League. El Manchester City clasifica a semifinales. Pep Guardiola y el Manchester City pusieron fin a una racha adversa de tres años consecutivos quedándose en cuartos de final y lograron avanzar a las semifinales de la Liga de Campeones al vencer al Borussia Dortmund por un 2x1 en Alemania con un global 4x2. Los ingleses que encaraban la revancha con ventaja de la ida 2x1 mostraron la capacidad de reacción para remontar donde a la final el encuentro de vuelta terminó de la misma manera con un 2x1 a favor del elenco ciudadano. El grupo G podría quedarse sin un equipo menos. El golero de Unión La Calera está en problemas con la Comebol. El guardameta de Unión La Calera de Chile, Alexis Martín Arias, es acusado de falsificar cuatro test de coronavirus luego de haber enviado a otra persona para los controles. De confirmarse este suceso, el club rival de Liga de Quito en fase de grupos de Copa Libertadores podría ser expulsado del torneo internacional. Así lo informó el periodista Tarciso Romero en su cuenta de Twitter y hasta el momento se llevan a cabo las investigaciones respectivas y todo dependerá de la decisión de la Comebol para ver si el equipo chileno continúa en este grupo o simplemente ese organismo lo reemplaza. Volvió el mata gigantes de Copa Libertadores. Independiente vence a Gremio y se mete a fase de grupos. Con un doblete de Cristian Ortiz, el equipo independiente del Valle remontó y venció por el mismo resultado que en la ida ante el Gremio de Brasil en 2x1 y así se instala en la fase de grupos de Copa Libertadores con un global de 4x2. Los dirigidos por Renato Paiva empezaron el primer tiempo con un resultado en contra pero con un gremio que los puso en apuros desde el pitazo inicial. A los 15 los rayados se salvaban luego de que el central anule el gol del local por fuera de juego. No pasó mucho y acción seguida fue cuando en la jugada individual Jean Pierre abrió el marcador, un fuerte remate fuera del área imposible de atajar por Moisés Ramírez que terminó al fondo de las redes. Sin embargo, los tricolores lo iban a igualar en los adicionales del primer tiempo cuando un perfecto tiro libre de Cristian Ortiz se metió por el ángulo del arco de Breno Oliveira. La segunda parte fue para los compatriotas donde supieron reaccionar y mejorar su accionar logrando así el tanto que terminaba con alguna acción por parte de los brasileños. Nuevamente Ortiz iba a aparecer para aumentar el marcador en el Arena del Gremio. Se jugaba 67 minutos y un pase preciso de Farabelli fue controlado por Ortiz para dominar con el pecho y rematar con potencia derrotando al portero Breno. Los de San Golquí se ponían en 2x1, resultado que lo supo manejar hasta el final y así eliminar a un grande e instalarse en el grupo A junto a Palmeiras, campeón vigente, defensa y justicia, campeón de la sudamericana y universitario de Perú. Volvió el goleador pero con Atlético Nacional. Jonathan Alves marcó un tanto en la clasificación del Verdo Laga a la fase de grupos de Copa Libertadores, con un resultado de la vuelta 4x1 a favor del cuadro verde. Los pupilos de Borges Guimaraes comenzaron con el resultado en contra tras el gol de Libertad pero supieron remontar y terminar goleando 4x1 en su escenario el Atanasio Gerardot. Recordar que Jonathan Alves marcó el tercer tanto de Atlético Nacional donde previamente a este gol tuvo una opción clara pero terminó errando donde Alapro finalizó festejando tal como hacía con Barcelona en el 2020. Con esto el cuadro colombiano se mete en el grupo F junto a Nacional de Uruguay, Universidad Católica de Chile y Argentinos Juniors de Argentina. Confirmadas las fechas de Copa Libertadores tras la clasificación de Santos, Barcelona ya sabe el día y la hora de cada encuentro de la fase de grupos. El cuadro amarillo confirmó el calendario que tendrá en el grupo C de Copa Libertadores 2021 luego de la clasificación de Santos al eliminar a San Lorenzo de Almagro. Precisamente los amarillos arrancarán el torneo visitando al club brasileño el próximo 20 de abril y posteriormente chocarán contra The Strongers y Boca Juniors en el Monumental. Este año sí se jugará la Copa Ecuador. Francisco Egas confirmó esta noticia. Este miércoles en una entrevista para Área Deportiva, el presidente de la FEB Francisco Egas habló sobre varios temas de actualidad. Entre esos puntos confirmó que sí habrá competencia de Copa Ecuador. Este año sí se va a jugar. Seguramente será en los meses finales del año pero sí se va a disputar este torneo, mencionó. Los encuentros que completaron la fecha fueron Delfín 2, Macara 0, Liga de Quito 1, Manta 0 y Católica no pudo ante Melec quien ganó por 3x2 como visitante. Ante esto la tabla quedó así. Primero Barcelona con 17 puntos más 11 de gol diferencia. Segundo, Melec 17 con 6. Tercero, Muchurruna 14 con 5. Cuarto, Liga de Quito 14 con 4. Quinto, Independiente 13 con 3. Sexto, Deportivo Cuenca y Macara 12 con 4. Décimo Cuarto, Guayaquil City 7-9. Décimo Quinto, Orense 5-7. Y décimo Sexto, Olmedo 3-12. Excelentes noticias para Barcelona. Toda la hinchada amarilla celebra el regreso de uno de sus titulares. El conjunto de Barcelona realizó su práctica en la mañana de este día miércoles donde presentó una novedad en torno a uno de sus lesionados. Se trata de Leonel Quiñones, quien en el partido contra Deportivo Cuenca recibió una dura falta que lo lesionó en su rodilla. Sin embargo, ya volvió a realizar trabajos diferenciados y aunque se mantiene en duda para el partido ante Muchurruna, el técnico Fabián Bustos lo ha confirmado en la nómina oficial. Ante esto, el jugador sería incluido en la lista de concentrados para su partido ante los zambateños. Pero la duda será si el ecuatoriano saltará o no como titular este viernes a las 19 horas. Será técnico de un grande de Perú. Rubén Darío Enzúa dirigirá en el vecino país. El cuadro de Binacional confirmó que Rubén Darío Enzúa será su nuevo entrenador. El argentino fue anunciado oficialmente por el equipo peruano en lo que tiene que ver esta temporada 2021. Recordar que el cuadro de Marlon de Jesús ganó su cotejo y justamente con tanto del ex-ML, quien definió maestralmente enviando hacia el ángulo del guardameta. Marcó un nuevo gol para el Cruz Azul. Brian Angulo pasa su mejor racha con el cuadro cementero. El cuadro mexicano avanzó a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El martes tras golear 8 por 0 al Alcarayé de Haití en el partido de revancha de su serie de octavos. Recordar que el ecuatoriano marcó a los 69 minutos del compromiso, que Alapro terminó con un contundente 8 por 0 en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Quedó eliminado de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El león de Ángel Mena se despidió de este torneo. El cuadro donde milita el ecuatoriano quedó eliminado de la CONCACAF Champions League tras caer de visita ante el Toronto en los octavos de final, donde en la ida el cuadro del tricolor no pudo vencer y terminó con un resultado 1 por 1, a lo cual en el encuentro de vuelta terminó eliminado. Con esta noticia Barcelona ganará a Boca Juniors, el cuadro ceneice y su peor suceso que tendrá ante los amarillos en Copa Libertadores. Marco Rojo no tuvo la mejor llegada a Boca, ya que al parecer no está al 100% en lo físico. El futbolista no pudo terminar el partido contra Unión por una molestia en el isquiotibial de su pierna derecha. Si bien para el defensor no fue nada grave, el periodista Augusto César habló de la lesión y preocupó a los hinchas ceneices. No sería la primera vez que Rojo debe realizarse estudios en Boca, ya que al no hacerse un chequeo riguroso. Esta lesión se agravó y ahora quedaría fuera, por lo menos hasta el tercer encuentro de la fase de grupos de Copa Libertadores. Durante el programa de ESPN, Augusto César se refirió a la situación del ex futbolista del Manchester United y confirmó que no estaría listo hasta mediados de mayo. Recordar que el defensor no estaría listo para el cotejo que tendrá Boca Juniors ante Barcelona en Guayaquil. Encuentro que se jugará este 5 de mayo en el estadio monumental. Los saludos pendientes para Víctor Padilla, Steven Maridueña, Miguel Ángel Velázquez, Celeste Méndez, Mateo Flores, Jimenita Jiménez. Mi gente, ha sido todo por el día de hoy. Topes. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olvides darle like, compartirlo para que llegue a más personas, suscribirte al canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que no se te vaya ningún video. Yo soy Jimena Ruxi y nos vemos el día de mañana.